A continuación, las cinco notas electorales del día. Debido a que el PRD no logró acreditar la existencia de elementos materiales o jurídicos de su queja, por unanimidad el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo declaró que la gobernadora María Elena Lezama no incurrió en actos anticipados de campaña, hizo uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada de su imagen en la red social Facebook. Debido a que, hasta el momento, únicamente 77 personas han logrado su acreditación como observadores electorales para el proceso concurrente 2024, el Consejo Local del INE en Quintana Roo reiteró la invitación a la ciudadanía a participar, ya que el 7 de mayo cierra el plazo de inscripciones. El consejero Alejandro Burgos Jiménez presentó ante el Instituto Nacional Electoral una solicitud para que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, pida licencia y deje su cargo porque buscará ser senador, como lo hizo en su caso Cuauhtémoc Blanco. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decidido, con dos votos a favor y uno en contra, revocar la candidatura de Santiago Nieto Castillo al Senado por Morena en el estado de Querétaro. La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, exigió al Instituto Nacional Electoral su intervención para que el gobierno federal deje de coaccionar el voto a los ciudadanos, amenazándolos que si no votan por Morena les quitarán los programas sociales. Esto fue, las 5 notas electorales del día.